La sota. Hasta pronto. Rápido, escóndenla. Rápido, bébelo. Pronto. Escóndenla. ¡Oh, cielos! Ahí. Cóbrete la cabeza. ¡Déjenme salir! Vaya. Pero si es mi trío favorito. De lunáticos. ¿Quieres acompañarnos? Llegan tarde para el tren. Buscamos a una chica llamada Alicia. Hablando de la reina, hay una canción que nos gusta cantar en su honor. Un ursílago pasó, no sé dónde se escondió. Por el... Si están escondiéndola, perderán la cabeza. ¡Ya la perdimos! Ahora todos juntos. Por el cielo has de volar, ¿cuál tetera tú serás? Brilla, 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 brilla. Finalmente, acabazota. ¿Quieres un poco de crema? ¿Una rebanada de Battenberg? Vayan tras el sabueso. ¿Azúcar? Por favor. ¡Qué buen tino! Son unos dementes. ¡Qué amable! Pásame las galletas, por favor. ¿Perdón? Un momento. Creo que te va a quedar... ¡Qué lindo! Suerte que el sabueso sea uno de los nuestros, o te abría... ¿Qué quieren de mí? Un momento. Puede ir con la reina blanca. Ahí va a estar a salvo. Cuchara. Su carruaje, mi lady. ¿El sombrero? ¡Claro! Todos pueden viajar en tren o a caballo, pero la más estupenda manera de viajar, el sombrero es... ¿Eso fue una rima? Adoro viajar en sombrero. Sí. Mali. Solo Alicia está bien. Viaje bueno a todos. ¿De qué hablas? ¡Espera! ¡Ya! ¡Muy bien ! ¡Muy bien !